Siren Head es una criatura humanoide muy alta y misteriosa, conocida por su rara y extraña forma, el cual emite ruidos muy fuerte a través de las bocinas de su cabeza. Según muchos historiadores, esta criatura existe en la vida real y su primer avistamiento ocurrió en el año 1966, el cual fue captado en una foto por una familia que se encontraba de vacaciones. Pero según expertos, afirman que esta criatura ha existido desde el comienzo de la humanidad y la tierra. Es por eso que hoy veremos 6 Siren Head captados en cámara en la vida real. Número 1. Este video te dejará muy sorprendido. Resulta que cierta noche, unos policías se encontraban en su puesto de trabajo y hasta ese momento todo estaba muy tranquilo. Cuando de pronto reciben una llamada de emergencia acerca de un accidente que había ocurrido en una carretera. Así que salen muy rápidos en una de las patrullas policiales. Mientras conducían muy deprisa por la oscura carretera, logran ver que ya se acercaban hasta el lugar. Cuando de pronto, una criatura muy extraña y gigante aparece delante de ellos, dejándolos muy sorprendidos. Pero todo quedaría grabado en las cámaras de seguridad del vehículo. Número 2. Un tipo afirma que pudo presenciar y grabar algo difícil de creer. Según cuenta, en horas de la tarde, había salido a caminar como de costumbre. Luego de haber caminado durante 20 minutos, decide que era momento de regresar a casa. Para su mala suerte, el clima empieza a cambiar y todo parecía que empezaría a llover muy pronto. Es por eso que decide regresar por otro camino, el cual estaba más cerca de casa. Pero de pronto, empieza a escuchar unos fuertes gritos de una persona. Cuando pudo ver a lo lejos, a una criatura muy grande. Así que sin poder hacer nada, solo grabó este suceso como evidencia. Número 3. Un joven el cual dijo llamarse Ricardo, afirma que se encontraba en casa, haciendo sus deberes, el cual era limpiar y lavar la ropa sucia. Al llegar la noche, se dirige a la cocina, para prepararse algo de comer. Luego de cenar, se dirige hacia su habitación, para descansar. Mientras dormía, un fuerte sonido logra despertarlo. Pero al no saber de qué se trataba, decide observar por su ventana. Mientras observaba por algunos minutos, logra ver a lo lejos, una silueta de una extraña criatura, la cual estaba parada entre la espesa neblina. ¿Crees que se haya tratado de Siren Head? Número 4. Un tipo, había llevado a sus hijos al parque, al llegar notaron que había muchos nuevos juegos, así que muy contentos, se pusieron a jugar. El padre para no aburrirse, se sentó en una de las bancas y sacó su teléfono para escuchar música mientras esperaba. Cuando transcurrieron un par de horas, y la noche comenzaba a llegar, decidió que era tiempo de irse. Mientras caminaban de regreso a casa, empiezan a escuchar un fuerte sonido de alarma. Así que al no saber de qué estaba sucediendo, decide grabar con su teléfono lo que podría suceder, cuando de pronto, logra ver por los árboles a una gigantesca criatura, la cual se trasladaba muy lentamente. Número 5. Un pequeño, se encontraba en casa mirando algunas caricaturas en la televisión. Luego de aburrirse, se pone a jugar con algunos de sus juguetes. Al transcurrir un par de horas, le pide prestado el teléfono a su mamá, para mirar algunos videos en internet. Pero luego de unos minutos, escucha un extraño sonido, el cual provenía de la calle. Así que tras mirar por su ventana, decide grabar lo que estaba sucediendo. Pero de pronto, su teléfono comienza a tener algunas fallas, y una criatura enorme aparece caminando muy cerca de las casas. ¡Suscríbete al canal! Número 6. Un sujeto, afirma que se encontraba trabajando en el campo. Pero como estaba haciendo demasiado calor, decide tomarse un descanso para beber un poco de agua. Para su mala suerte, el agua se había terminado, así que se dirigió a un pequeño lago que estaba muy cerca. Mientras estaba bebiendo un poco de agua, observa a lo lejos a una criatura enorme. Muy asustado, salió corriendo para ponerse a salvo. Al observar las imágenes, no habría duda de que se trataría de Siren Head. Luego de ver todos estos videos, ¿crees que esta criatura llamada Siren Head, existe en la vida real? ¿O tal vez, son videos falsos? Deja tus comentarios. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!